Buenas noches, buenas noches a todas las audiencias de ABC TV, específicamente es la dirección de obras de la Municipalidad de Ciudad del Este quien llevó esta notificación esta mañana a la residencia del senador Javier Zacarías Irún y también de su esposa Sandra Magló de Zacarías ambos ex jefes comunales de esta ciudad y les emplaza por 48 horas para retirar una caseta de seguridad que está en la vereda obstruyendo el paso de la gente que pasa por el lugar, entonces tienen 48 horas a partir de ahora para el despeje total de esta caseta de seguridad el año pasado desde la Junta Municipal de Ciudad del Este ya se había cuestionado la colocación de esta caseta en la vereda que es un espacio público, desde la Junta Municipal los concejales incluso pidieron informes al respecto y en ese entonces el senador Javier Zacarías Irún había justificado de que su familia había recibido algún tipo de amenaza incluso del grupo autodenominado EPP y que por esa razón la Junta Municipal le había otorgado un permiso especial para la ocupación de esa vereda en el año 2015 y eso se había legado y quedó otra vez en la nada y hasta ahora sigue esa caseta en el lugar y por ese motivo es que esta mañana llevaron esa cédula de notificación con el emplazamiento de 48 horas. En realidad Teresa no es una caseta, es una construcción Sí, una garita. Es claro, con material de primera y costoso también. Así mismo, es una pequeña piecita de material cosido que está en plena vereda y donde generalmente están los guardias de seguridad que custodian la casa del senador y su esposa Sandra Maglodo Zacarías. Que en realidad si quieren tener, esto normalmente se hace pero dentro de la propiedad, no en la calle. Es más, hay casas enteras aquí en Asunción inclusive que tienen este sistema de garita, pero está en el patio, Pablo. En el patio, dentro de los contornos del muro. Exacto, utilizan parte de la muralla, derriban y ahí construyen lo que sería el vidrio. Una pequeña salida le hacen, así pequeñita. Exacto. ¿Qué se sabe de que vayan a cumplir esta advertencia de despejar la vereda, Tere? Y lo que se está esperando o lo que se está rumoreando, al menos hasta ahora, la información que se tiene es que ellos iban a, que van a recurrir esta orden de la dirección de fiscalizaciones de la municipalidad de Ciudad del Este para dejar sin efecto ese pedido de despeje que, o sea, tienen 48 horas y en esas 48 horas se está esperando que presenten algún tipo de recurso en contra de esa resolución de la dirección de fiscalizaciones.